What's up, su compa Giovanni here to answer more questions. Vamos a empezar con la primera pregunta de Marcus underscore Angel 17. Pregunta, compa, ¿qué tipo de sonido recomiendas para empezar a tocar en fiestas o qué se necesita? Alright, compa, that's a good question, especialmente para la gente que apenas está empezando o quiere empezar a tocar en privadas. Lo que recomiendas, primero, lo mínimo que ocupas. A huevo ocupas una bocina y un mixer, alright? Entonces, lo que yo te recomiendo es comprar una bocina, un Powered Speaker. Porque lo que esto te va a hacer, hay bocinas que ocupan un amplificador y eso es un chingo de trabajo. Antes tenía una bocina grande y ocupaba un amplificador. Y eso es mucho. Ahorita ya hay bocinas nuevas que se llaman Powered Speakers. Y esas bocinas, solo ocupa la bocina y ya con eso jala, la enchufas a la luz y con eso. Ok, entonces una marca que recomiendo para bocinas es EV, EV Powered Speakers. Esas son, tienen buena calidad por el precio. Puedes conseguir una como entre 300 a 400 o 500 dólares por ahí. Y como te digo, por el precio es la mejor bocina que he usado, en mi opinión. Pero si quieres algo más profesional, puedes comprarte un QSC Powered Speaker, que es lo más mejor que puedes agarrar para privadas. Pero si apenas quieres empezar, como te digo, te recomiendo el EV Powered Speaker porque está barata y también en el futuro si quieres agregar más al sonido y estás agarrando más trabajo, pues puedes usar esa bocina para monitor y comprarte otros QSC Speakers. Entonces por eso te digo que empieces con el EV Powered Speaker porque está barata y tiene buen sonido. Y ya si quieres agregarle más después de comprarte una bocina, puedes comprarte otra bocina, igual otro EV Speaker. O puedes comprarte, lo que te recomiendo es comprarte un Subwoofer. Entonces el Subwoofer, igual puedes agarrar un EV Powered Subwoofer que es lo que te da los bajos para hacer tu sonido sonar más grande. El EV Powered Speaker está bueno, pero en este caso te recomiendo empezar con un QSC Subwoofer. Es mejor empezar con lo mejor porque en el futuro si quieres agregar QSC Speakers va a ser un buen match con el QSC Powered Subwoofer. Entonces por eso te recomiendo agarrar el QSC Subwoofer. Y finalmente ocupas un Mixer, puedes hacer cualquier Mixer, cualquier marca con que tenga suficientes canales para tu grupo. Por ejemplo, si tienes un grupo Serreño Campirano, ocupas por lo menos 3 o 4 canales, una para la guitarra, requinto, bajo o tuba, una voz y la segunda voz. Y tienen entonces unos 5 canales mínimo para un Mixer. Y con esas 3 cosas, el Mixer y Bocina y Subwoofer es lo suficiente para empezar a tocar en privadas. Alright, next question. El Compatino2103 pregunta. Hey bro, do you have any advice para mantener un grupo unido? That's a good question because a lot of veces, muchas de las veces cuando un grupo se une, hay problemas y es lo que causa que se desbarate todo el grupo. Entonces lo que yo te recomiendo es primero cuando apenas están empezando juntarse todos y hablar de sus metas del grupo, que es lo que quieren lograr con este grupo. Por ejemplo, a veces hay gente que nada más quiere ganar dinero y no hay nada malo en eso. Pero a veces hay gente que quiere lograr más que eso. Quiere trabajar o ser firmado por una disquera o trabajar como grupo profesional. Y es otra meta también. Y a veces gente tiene diferentes metas para este grupo y por eso las ideas no... Like, you guys don't agree on stuff y por eso se desbarata el grupo. Pero si al principio hablan con todos del grupo y tratan de ver qué es lo que cada uno quiere del grupo, pueden poder trabajar mejor juntos y unirse más mejor. Make sure you guys are on the same page. You guys have the same goals and stuff. And that's going to help you guys work together better. Pero también otra cosa que les recomiendo es, it's a team. Les recomiendo, aparte de la música, tratarse de unirse como familia o como amigos. De vez en cuando salgan y nada más, diviértanse porque es un equipo. Y the more united you guys are, lo más mejor van a trabajar juntos. So, that's my recommendation, bro. Alright, final question viene del compa oficial underscore Christian underscore R-D-Z. Alright, so él dice, compa, do you have any recommendation para cuando vas a cantar en un lugar por una primera vez? How do you practice so that you impress other people there? Alright, so that's a good question. My recommendation es algo que mucha gente no habla de esto. Like, how do you perform in front of people? How do you give the most out of your performance? Y este es algo muy importante porque también antes de que fuera, antes de que tocara en un grupo, era solista. Hacían mis propios shows y cantaba en diferentes lugares. Y una de las cosas que ocupaba hacer como era solista tenía que dar un buen performance. Porque como solista, toda la gente mira a ti. Si algo va mal en tu show, es tu culpa. No del grupo, sino tu culpa. Entonces yo siempre trataba de dar lo más que yo podía dar para dejar el público satisfecho. Entonces lo que yo te recomiendo hacer es encontrar un lugar donde puedas practicar que tengan mirrors, que tengan espejos. Para que puedas ver tus movimientos porque es lo más importante cuando estás dando un show. Tu body language es lo más importante cuando estás dando un show. Tienes que asegurarte que tienes un buen body language. Que no estás viendo abajo así, que no estás con tus hombros así abajo. Tienes que estar presente y tienes que enseñar que tienes confianza de andar enfrente de un público. Entonces lo primero, body language. Body language es lo más importante. Mírate en el espejo cuando estás cantando. Primero nada más asegúrate que estás mirando arriba, no abajo o a los lados así. Asegúrate que estás viendo así enfrente. Y nada más así, mírate en el espejo, canta así. Y después empieza a agregar movimientos. También fíjate en los movimientos que haces. Como si estás cantando corridos, pues el bailecito que todos hacen. Y eso es lo importante. Al principio no vas a saber qué hacer porque nunca lo has hecho. Entonces tienes que practicar estos movimientos cuando estás empezando hasta que se vuelvan automáticos. Que ya no los tengas que pensar. Que sientas la música. Y así poco a poco vas a ir aprendiendo cómo hacer un show enfrente de la gente. Ya también después te recomiendo practicar qué es lo que vas a decir entre medio de cada canción. Y también tienes que practicar todo el show completo para que sepas bien todo lo que vas a hacer en el show enfrente de un público. Y esto es lo que recomiendo hacer cuando apenas estás empezando. Porque como te digo, al principio no vas a saber qué tienes que hacer. Vas a estar nervioso. Entonces por eso te recomiendo practicar todo igualito como lo vas a hacer para que no se note eso. Y ya después de que hagas varios shows, vas a empezar a agarrar confianza y vas a poder hacer todo sin practicar. Todo te van a hacer. Todo va a salir automáticamente. Pero al principio tienes que practicar. A huevo tienes que practicar. Hay unos que sí lo pueden hacer. Que les nace todo esto de hacer un show y son naturales. Pero yo no era una de esas personas. Tuve que practicar. Y si no eres una de esas personas, también tienes que practicar hasta que te salga todo bien. Ese es mi consejo. Alright, so I'm going to end the video here. Espero te haya gustado, si te ayudó. Don't forget to like, comment down below, subscribe, subscribe, subscribe. Activa la campanita para seguir viendo más videos como este. And don't forget to share this podcast with your friends. I'm watching. Alright, see you guys in the next video. Later. And don't forget to like, comment 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 to